Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte al canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 13 Mark caminaba pensativo. Cruzó junto a Tony al otro lado del Sena por el Puente del Alma y siguieron unos 20 minutos hasta llegar a los campos aliceos, desde donde a su izquierda observaron el imponente arco del triunfo. Ahí, en medio de aquellas inmensas avenidas, pudieron comprobar que la presencia de zombies era mayor. De momento, no habían visto el menor rastro de vida humana. Detrás de algunas ventanas se podían intuir la presencia de personas, pero poco más. Increíble. Nada que ver con lo del arco del triunfo de Barcelona, manifestó Tony sin que Mark dijera nada. Oye, ¿todo bien? No, en absoluto. Y cuanto más camino, menos me gusta lo que veo. Esta vez el que guardó silencio fue Tony, lo que aprovechó Mark para seguir divagando en voz alta. Sí, hemos visto muchos zombies, más que nunca. Pero tras hacer algunos cálculos rápidos, creo que por desgracia aquello no era la marabunta. ¿Qué? ¿Estás completamente seguro? Sí, me temo que sí. Los cálculos son demasiado evidentes. Si la marabunta la componen alrededor de mil millones de zombies, y teniendo en cuenta que la dispersión era superior a la de un zombie por metro cuadrado, el total de la masa debería de ocupar alrededor de 145 mil campos de fútbol. ¿Campos de fútbol? Sí, así es. ¿Acaso estás usando como medida un campo de fútbol como en los malditos telediarios? Por favor, no me puedo creer que existiendo el sistema métrico decimal, tú me hagas un cálculo en campos de fútbol. Bueno, pensé que te sería más sencillo calcular eso. Aunque no deja de ser un bonito homenaje al propio sistema métrico el citarlo precisamente aquí, en París. La ciudad en la que fue implantado, como modo universal de medida durante el tratado de metro. Tan incorregible como repelente, dijo Tony con un punto de admiración ante aquella pedante enciclopedia ambulante que tenía como amigo. ¿En serio que pareces Wikipedia con patas? Al menos eso aún no lo extraño. Si ya acabaste, déjame continuar. Ya sea en campos de fútbol o en kilómetros cuadrados, las cuentas no cuadran. Eso que hemos visto antes era solo una parte del grupo y pequeña, si es que me permites el comentario. Eso no es posible, dijo Tony, que se detuvo un momento. Notó como su tez en blanquecía y un fuerte dolor de cabeza hacía acto de presencia. Lo que estás diciendo es una maldita locura. En efecto, lo es. Pero nunca me había parado a calcular la extensión de toda esa basura y el lugar que ocupa. Imagino que en mi interior no me atreví a efectuar la operación y afrontar lo que significaba. Pero en serio, ¿145.000 campos de fútbol? Es una medida disparatada, me cuesta imaginarlo. ¿Cuántos de esos campos de fútbol podemos haber recorrido mientras los sobrevolábamos? Mira, te lo pondré más fácil. Mallorca mide unos 3.640 metros cuadrados, de modo que serían como 275 veces la isla. Tony se volvía para el incrédulo. Te equivocas en serio, Mark. Eso no es posible. Lo es. Los cálculos así lo indican y esa masa de zombies está en algún sitio. No sé si ha dividido al grupo con el fin de localizarnos, o si este está ahora a camino de Moscú, Nueva York, o Nueva Delhi. Pero eso es imposible, acabar con ellos incluso arrojándolos todas las bombas atómicas del mundo. Por no hablar de que convertiríamos en inhabitable el continente durante mucho tiempo. Parece imposible, pero hemos perdido esta guerra incluso antes de empezarla, ¿no? Se lamentó de mal estado, Tony. No seas tan negativo. Hace tiempo que estaba claro que esta guerra no la ganaríamos lanzando bombas. Es más que eso. Es la lucha definitiva entre la inteligencia y la ignorancia. El instinto contra la razón. Pues siento informarte que, según constato, estamos perdiendo y por goleada. Si me permites continuar con el argot futbolístico. En estos momentos me preocupa más el hecho de que este grupo siga su camino y acabe destruyendo la BIC-17. Puede que tarden en reaccionar o que nuestro amigo Zafra esté entretenido en otras cosas más interesantes que presentirnos. Ni se sabrá dado cuenta de que no hemos ido cerca de la zona. De hecho, nos largamos lo antes posible. Deberíamos intentar potenciar nuestro control sobre los zombies y ver si hay alguna forma de manipularlos. No podría estar más de acuerdo contigo, Tony. El único problema es la ventaja que Zafra nos lleva en ese campo. Debe llevar años entregado a ello por no hablar de la experiencia y el vínculo que habrá establecido con esos seres. Mark y Tony continuaron caminando por los campos elíseos en dirección a la Plaza de la Concordia, con su monumental obelisco egipcio presidiéndola. Entonces, pudieron observar como un grupo de zombies se les comenzó a acercar dubitativos. No irán a atacarnos, ¿o sí? Bromio Tony. Mark no dijo nada. Decidió guardar unos segundos y ver qué sucedía antes de responder. Eran cuatro zombies que se situaban a un metro escaso y se detuvieron mirándolos con detenimiento. Contrariados, ya que parecía no saber qué hacer, si continuar hacia ellos o seguir su errático caminar. Puedo sentir su duda interior, debatiéndose sobre lo que hacer. Dijo Mark fascinado. ¿Crees que se trata de Zafra? No. Aunque fue mi primera idea. Esta vez se trata de otra cosa. No es una orden recibida de fuera, es como si... Mark se cayó y dio unos pasos más hacia el zombie que tenía más próximo. Se acercó hasta situarse apenas unos centímetros. Fue entonces cuando el zombie intentó morderlo. Con lentitud abrió su asquerosa y pestilente boca, mostrando sus roídos dientes, lo que facilitó que Mark pudiera reaccionar a tiempo y retroceder antes de recibir la mordida. ¡Carajo! exclamó Mark con el corazón sobresaltado. Ese puto bastardo ha intentado morderme. Será mejor que nos machemos de aquí de una vez. Dejó Tony al comprobar cómo los otros tres zombies alargaban sus brazos intentando atraparlos. Mark retrocedió unos pasos sin dejar de mirar el grupo de zombies hostiles que habían iniciado su lenta persecución. ¿Qué les pasa a estos cuatro tarados de ahí? Preguntó casi indignado Tony. ¿Tienen hambre y buscan lo primero que pillan para llevarse a la boca? No. No me temo que es algo mucho peor. Capítulo 14 Mark y Tony decidieron alejarse del lugar. Comenzaron a correr mientras comprobaban cómo algunos de los zombies que tenían cerca movían distraídos la cabeza hacia ellos. Observándolos con aviesas intenciones. Estén peor ahora por momentos advirtió Tony preocupado. ¿En qué dirección está el Senna? Hacia el sur. No lejos de aquí. ¿Por qué? Por si hay que comenzar a correr a toda velocidad hacia el río y lanzarnos en él. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Insistió Tony. Por decirlo de forma rápida y comprensible creo que nuestra inmunidad a los zombies está desvaneciendo. Parece que vuelven a percibirnos como un ente vivo. Aunque no me preguntes por qué pues no tengo ni la más puñetera idea. Añédelo a la larga lista de preguntas que no tengo respuesta aún. Tony comenzó a sentir verdadero pánico. Estaban rodeados de miles de millones de zombies y ellos dos eran los únicos seres que tenían a su alcance. Miraran donde miraran solo veían zombies contemplando los habitativos como reticentes a lanzarse sobre ellos. Se seguían frenando pero resultaba obvio que era cuestión de tiempo para que se balanzaran sobre ellos. ¿Estás en buena forma física? Preguntó Tony. Pues eso espero. Confío en que podamos seguir corriendo y no fatigarnos como hasta ahora. Las noticias mejoran por momentos ¿no? Dijo Tony frustrado. Pasaron 10 minutos y los zombies seguían manteniendo la distancia sin atacar. Caminaban sin dirección fija hacia el este por el Oro de Luevo. Estamos cerca del Louvre dijo Mark intentando olvidarse de la comprometida situación en la que se encontraban. Bueno si quieres podemos pararnos a disfrutar de sus obras de arte aunque creo que no es el mejor momento. Mark se disponía a responder con algo más de ironía cuando un enorme estrueno sonó no lejos de donde estaban. Era como si el mundo se viniera abajo. Literalmente. Los dos amigos se miraron preguntándose qué había sucedido cuando una enorme polvareda se elevó a la zona suroeste a unos 300 metros de donde estaban. No ha sonado como una explosión. Ha sido diferente dijo Tony. Es obvio que algo ha sucedido muy lejos de aquí. Y también es obvio que por mucho interés que pueda sentir en estos momentos nosotros seguiremos nuestro camino sea lo que sea sin dejar que tu malsana curiosidad científica nos conduzca a más desventuras. Mark dudó. Estaba claro que su mente se debatía entre la cordura y la necesidad empírica cuando un ruido proveniente de la calle les llamó la atención. ¿Qué demonios? Se preguntó Tony. Casigiro y vio como un enorme vehículo completamente blindado aparecía a toda velocidad derrapando en la curva que tenían justo detrás. Disponía de una especie de torreta con una ametralladora central que manejaba una persona de aspecto desarreglado que iba acompañado por otros dos tipos igual de mal vestidos y con barbas descuidadas. De momento no los habían visto. Parecían más preocupados en intentar aparcar el Humvee frente a un edificio de bastantes plantas que hacía Chaflán. Tras unos segundos un tipo bastante corpulento y de abundante barba abajo del vehículo iba armado hasta los dientes y vestía ropa de camuflaje verde pudiéndosele distinguir algún tipo de protección antivalas debajo. —¡Ah, del edificio! exclamó en voz alta dirigiéndose a los posibles ocupantes del piso sin dejar de mirar enredado o preocupado por la proximidad de los zombies. —Es nuestra segunda y última vista. O nos entregan los que queremos por las buenas o lo tomaremos por las malas. Mark y Tony miraron hacia arriba intentando ver si recibían algún tipo de respuesta pero nadie dijo nada. Era como si el edificio entero estuviera abandonado. —¿Por las malas? Bien. —Que así sea —dijo el hombre con evidente mal humor mientras cogía un walkie-talkie. —Aquí unidad 18 a control solicito refuerzos en la zona sector 4. Capítulo 15 Mark no podía creerse en la escena aunque era consciente de que no dejaba de ser la historia de siempre. —El ser humano no aprende, ¿verdad? apuntó Mark con gesto de rabia. —No sé si sería mejor no hacer nada y dejar que nuestra raza se extinga y así dejar sitio para que aparezca otra especie más inteligente. —¿Y si esa especie no aparece? ¿Y si somos una rara avisa irrepetible? preguntó Tony. —Por si acaso creo que será mejor intervenir e intentar sobrevivir y mejorar, ¿no? Mark se quedó meditando unos segundos reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. So pesaba la opción de intervenir o retirarse de verdad y pasar el resto de sus días apartado de la triste realidad que representaba el ser humano. —Puede que tenga razón —dijo por fin para alivio de su amigo. —Somos una especie relativamente joven e imagino que nos queda mucho por mejorar. La inteligencia no es un don sencillo de digerir. —Me alegra tenerte de vuelta, amigo —suspiró Tony, como si el destino de la humanidad hubiera pendido de un hilo durante un instante. —Llevas un tiempo de lo más llorón. Pareces el calimero ese de los dibujos animados. —De acuerdo, de acuerdo, ya lo capté. Puedes ahorrarte a la sorna de condescendencia. Centrémonos en lo que está sucediendo ahora. Por lo que parece los últimos supervivientes de París están ensarzados de guerrillas por los despojos que pueden quedar. —¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? —preguntó Tony. —La cuestión sería determinar de parte de qué bando nos posicionamos, aunque me temo que como siempre será del más débil. —Sí, pero solo porque es el bando que suele tener la razón, ¿sabes? Expuso Tony visiblemente contento. Un argumento peregrino e infantil. —Pero que acogeremos con tal de poder seguir durmiendo tranquilos todas las noches. —Venga, intentemos colarnos en ese edificio. —Morg analizó la situación. Aunque era evidente que el objetivo principal de aquellos mercenarios era el edificio situado en la esquina, se trataba de una manzana tan grande que seguro que presentaba algún resquicio en su estructura por el que penetrar. —Alejémonos de aquí y bordeemos la manzana. —Hacia donde las cosas parecen estar más tranquilas, ¿quieres? —dijo Mark mientras sopesaba las opciones. —¿Y si nos ven? —Hasta el zombie reza para que no te den por la cabeza. —Ya sabes, con la idea de malgastar munición disparándote. Aunque hay pocos pululando por esta zona, son suficientes como para que no se les ocurra pensar en la existencia de dos suicidas que caminan juntos con ellos. Poco a poco se fueron alejando de la zona tomada por aquellos soldados de fortuna, observando con detenimiento los edificios que conformaban la manzana parisina. Tras varios minutos caminando con sigilo, Mark observó los restos de una tienda de ropa cuya luna frontal se encontraba destrozada. —Bien, echemos un vistazo. Aventar Mark que cruzó la acera y miró en ambas direcciones intentando distinguir alguna amenaza. —Debe de llevar tiempo abandonada, ¿no? señaló Tony una vez en su interior. Las estanterías estaban tumbadas bloqueando el camino a cualquier que pudiera intentar entrar porque tuvieron que ir sortiéndolas, pasando por encima y por debajo de ellas. —Parece que todo tenga que ser complicado, dijo Tony encaramado a una estantería y haciendo mil y una piruetas para no caerse sobre los cristales que cubrían el suelo. —La vida nunca ha sido sencilla, amigo. —El contrario de todo lo que ahora te puede parecer. —Vamos, ayúdame a empujar la puerta. —Parece que está atorada, señaló Tony empujando con todas sus fuerzas, pero notando como poco a poco iba cediendo. Tardaron unos minutos en lograrlo, pero al final consiguieron abrirle lo suficiente como para acceder a una pequeña terraza trastera llena de escombros, que tras una murete de apenas metro y medio conectaba con el patio central comunitario. —Debían de usar esta terraza como trastero, dijo Mark, mirando los restos de perchas abandonados por el suelo y los armarios caídos. —Saltemos al otro lado y una vez allí te sugiero que te pongas manos atrás de la cabeza. —¿Se puede saber a qué te refieres? —dijo Tony mientras saltaba y veía ya a su amigo caminar hacia el centro del inmenso patio central, donde los restos de una piscina vacía y varios árboles señalaban que estaban en un lugar en su día habitado por gente caudalada. —Tengo la continua sensación de que te diviertes catimarme los detalles de las explicaciones para ver luego la cara de sorpresa que pongo cuando las cosas suceden, ¿sabes? Tal y como Tony sospechaba en apenas unos segundos desde lo alto de varios edificios un grupo de personas armadas comenzaron a apuntarles y gritarles. —¡Ago de vous! No tiene que poder para el étofé! dijo una de ellas con pistola en la mano. —No disparen, venimos a ayudar, dijo Mark en perfecto inglés, preocupado por el evidente nerviosismo de su interlocutor. —Somos científicos españoles y venimos a ayudarlos, durante unos segundos nadie dijo nada. Les estudiaba curiosos mientras decidían qué hacer con ellos. —¡Llegan las armas! dijo por fin una de las personas, respondiendo también en inglés. —¡Todas! Tony miró a su compañero dubitativo, sin tener muy claro qué hacer. —Hazlo, no tenemos muchas opciones, dijo Mark que depositó unas tras otras todas las armas en el suelo, mientras cuatro civiles fuertemente armados salían desde detrás de una puerta y comenzaban a registrar a Mark. —¿Y a mí? preguntó Tony. —Es obvio que me consideran el cerebro del equipo, murmuró Mark sonriente. —No tienes pinta de peligroso, además está claro que no puedes llevar nada bajo esa camisa que raída llevas con mucha resignación. —Me gusta la gente con sentido del humor, dijo su interlocutor inicial, un tipo más bien pequeño que portaba delicadas gafas y una perilla cuidada. —Me llamo Blanchchin y estoy a cargo de este bloque de edificios junto a mi compañero Perissin. Perissin, en segundo plano, se limitó a arquear las cejas y emitir un ligero gruñido en un señal de saludo, acto que resultaba intimidante al venir de una persona grupulente de casi dos metros de altura y que al revés de su compañero llevaba una barba bastante descuidada. —Es mucho más desconfiado que yo, pero se lo muere cuando lo molestan, explicó Blanchin, excusando la rudeza de su compañero. —Pero pasen, ahora hablamos en dentro, estoy seguro de que tendrán en mente tantas preguntas como nosotros. Capítulo 16 Blanchin acompañó a Mark y Tony hasta el inferior del edificio, que conformaba el chaflán frente al que estaba situado el grupo de asaltantes que seguía amenazador a pocos metros. Les asignaron un piso abandonado en la tercera planta en el que pudieron dejar las pocas pertenencias que llevaban justo antes de reunirse de nuevo con sus anfitriones. Estaban en un amplio piso emplazado en la quinta planta desde donde podían contemplar la calle gracias a un inmenso ventanal por el que penetraba la luz. —Bonito sitio y luminoso también, dijo Mark, que se acercó hasta el cristal del ventanal que llegaba desde el suelo hasta el techo y desde el que podían ver a los mercenarios esperando la llegada de refuerzos. Mark, dudando, golpeó con suavidad del cristal con los nudillos. —Son brindados. —Puedes estar tranquilo, apuntó Blanchine, acercándosele más a Mark. —Me imagino. De lo contrario, hace tiempo que estarían rotos en mil pedazos, respondió Mark sin apartar la mirada de la calle. —Son una tentación demasiado grande para cualquier ser humano que pase por la calle y los vea. —Veo que conoce bien de tentaciones humanas, dijo Blanchine. —¿Qué acontrago? Mark dudó durante unos segundos. No solía beber en situaciones prevélicas, pero luego pensó que ingerir un poco de alcohol no afectaría mucho a su mente en esas circunstancias. —Sí, gracias. No me vendría mal, respondió Mark mirando la botella de whisky sentándose en una de las sillas que rodeaban una enorme mesa del comedor repleta de papeles y planos. —Solo y con un hielo. —Bonita sala de reuniones tienen aquí. —Todo este plan está convertido en un improvisado centro de mando, respondió Blanchine, acercándosele al pesado vaso de cristal. —Nos hemos temido que repartir la ciudad y organizarnos por sectores para poder hacer frente a todos los caroñeros que han ido apareciendo desde la invasión. —¿Carroñeros? ¿En plural? —preguntó Tony, asombrado. —Ese es de allá abajo no son los únicos que quieran sacar provecho de la ruina en que se ha convertido en la ciudad. Marcenarios, fuerzas especiales, grupos organizados paramilitares, desertores del ejército francés, lo mejor de cada casa. —Estamos abocados a la extensión, eso seguro, dijo el acónico Mark, cada vez más convencido de ello. —En vez de unirnos para intentar derrotar a estas bestias seguimos luchando entre nosotros. —Por lo general son grupos paramilitares neonazis, apuntó Blanchín. —Fueguen imaginarse lo que sucede si se acusan con negros, gays y demás minorías. —Si nos llegan a pillar, nos empalen entonces, ¿eh? murmuró Tony. —Y eso es allá afuera, ¿qué quieren? —preguntó Mark, bebiendo un trago y mirando de reojo por el ventanal. —Lo de siempre, armas, provisiones y alguna mujer con la que desfogarse, respondió Bericín, uniéndose a la conversación y tirándose sobre un sillón cercano a la mesa. —Y de paso aniquilarnos y acabar con cualquier posible foco de resistencia. —¿De resistencia a qué? Mark se mostraba incrédulo. —A lo que se le antoje, por suerte son unos imbéciles, respondió Blanchín sonriendo. —Del contrario, ya estaríamos todos muertos. Míralos ahí abajo agresando sus vidas entrando en las tiendas de busca de dinero. ¿Para qué demonios quieren dinero? —Codicia pura y dura, supongo, respondió Mark. —Lo peor es que si nos hubiéramos unido, entre todos habríamos podido dar con alguna forma de echar a todos esos zombies de París. —Se lamentó pero recién que encendió un enorme puro. —Bueno, echaros a todo, no creo. —A menos, no de forma temporal, mi estimado amigo, le recordó Blanchín. —Contra la que nos vino encima, poco hubiéramos podido hacer incluso unidos, en verdad que fue descomunal. —¿La marabunda? —preguntó Mark tras unos segundos en silencio. —Sí, con ese no ver se refiereron ese ingente más de seres vivos, o bueno, muertos, que nos invadió pasándonos por encima. Blanchín parecía sentir todavía escalofríos al recordar lo sucedido. Ocupaban por completo el ancho de la causada de toda la ciudad. Verdaderamente atajador, añadió Perricín. Miradas donde miradas, solo había zombis. Llegaron, estuvieron unas cuantas semanas destrozándolo todo a su paso y se fueron, resumió Blanchín. Arrasaron por completo la infraestructura de la ciudad, destruyeron un ejército de más de un millón de hombres, mataron a la mayor parte de la población y se fueron en busca de pastos más verdes que arrasar. Han dejado un numeroso grupo de paseando por las calles para impedir cualquier intento de recuperar todo a la normalidad. Imagino que esa es una táctica, meditó Mark en voz alta. Arrasar todo cuando pueden a su paso y regresar en el futuro para acabar con cualquier atisbo de vida. Si lo hubiera, puntualizó Tony. Dudo que paga cuando regrese, quede mucho más gente viva en París, confirmó Blanchin. Los parásitos que han aparecido son casi peores que los no muertos. Nos impiden cualquier posibilidad de contragolpe o de recuperación de la ciudad. Pero ustedes son más, ¿no? dijo Tony que se hagan y no se hagan indignado. Puede que seamos más, pero la gente tiene miedo y mucho, justificó desolado Perrissin. Prefieren esperar la llegada del Espíritu Santo salvador a mover la piedra. El Espíritu Santo, preguntó Tony. El Espíritu Santo, la desaparición espontánea de los zombies, la intervención salvadora de algún ejército extranjero, lo que sea, intervino Blanchin. un milagro para resumir las cosas. El panorama es desolador, sentenció Mark con profunda tristeza. Y mucho, sobre todo porque los zombies parecen seguir en plan establecido, reflexionó Blanchin. Era como si supieran que todo el mundo, o en todo momento, lo que tenían que hacer, no como durante la primera reinvasión. ¿A qué te refieres? dijo Mark, adivinando la respuesta. Usaban su superioridad numérica a su favor, intervino Perrissin. Era como si supieran dónde atacar, cómo atacar. Esta vez, lo primero que atacaron fueron las centrales eléctricas. Seguieron con las descomunicaciones y, por si fuera poco, sabían cómo atacar un grupo de forma organizada. Además, usan su fuerza de una forma muy macabra, dijo Blanchin. Imagino que hace un rato haber escuchado del enorme estuendo que ha sacudido en las calles. Pues bien, se trataba de uno de los símbolos de nuestra ciudad cayendo. Creo que no lo he entendido, dijo aturdido Mark sin saber de qué le estaban hablando. Los zombies que nos visitaron tienen un curioso y particular sentido del humor, añadió Perrissin sin aclarar nada. Es un indicativo de que hay algo distinto y más peligroso en estos zombies, explicó Blanchin ante la atenta mirada de Mark, que estaba decidido a no hablar de la existencia de Zafra hasta saber al menos a qué se estaban refiriendo con aquellos comentarios. Como ya habrán podido comprobar, el retén de zombies de Warhier que se ha quedado en París es bastante numeroso y en vez de quedarse ociosos como si hubiera sido lógico, parecen dedicados a la empresa de derrumbar cuántos edificios monumentales se encuentren en su peso. Con especial dedicación a los que son más representativos, interrumpió Perrissin. Sí, y no me preguntes cómo saben distinguir unos de otros sin mente, continuó Blanchin ante la cara de incredulidad de Mark. En esta ocasión le tocó el turno a Notre Dame. ¿La catedral? ¿Me están diciendo que han derribado la catedral de Notre Dame? Dijo Mark estupefacto. Boc completo, tal y como pudimos contemplar desde la azotea, dijo Perrissin soltando una buena bocanada de humo, aunque ya estaba en bastante mal estado tras el incendio de hace unos años. ¿Pero cómo lo hicieron? Volvió a preguntar Mark. Eso es imposible. Hoy en día parece no haber nada imposible, replicó Blanchin, casi disfrutando con la cara de escepticismo de Mark. Lo mismo pensábamos nosotros, hasta que vimos caer al primero de los edificios hace unos meses. Empreean un sistema tan burdo como rudimentario. Se colocan cientos de zombies o miles, la verdad que es que no los he contado, alrededor del edificio de turno y comienzan a golpear con la cabeza una y otra vez, una y otra vez. Incansables, sin pausa, sin prisa, día y noche, de forma tan sistemática como rítmica. No son un magdito, magdillo, pilón, volvió a puntualizar Perricín. Imposible, dijo de nuevo Mark intentando imaginarse la escena. Golpean incansables y los derriban de la misma forma en la que el agua orada la roca, relataba Blanchín, lo que nos lleva a un caso que no tardan en tener la cabeza en carne viva y siguen golpeando con el mismísimo caño hasta que se derravienta, momento en el que otro ocupa su lugar y así, uno tras otro va minando la resistencia de las estructuras de Charla abajo. Da igual el tiempo que les lleve, los zombies no entienden de eso y da igual el número de los suyos que caigan en el intento porque voluntarios les sovan. Sí, no tienes problemas personales, dijo Perricín sorrindo disfrutando de interrumpir de nuevo a Zómigo. Y cuando llega el momento de las escasas más fuertes, aparece la que denominamos pirada de demolición, unos zombies revestidos con un casco de acero que continúan con el trabajo. Eso por no hablar de los que hay que van vestidos con explosivos, añadió Blanchín. Pocos, pero suficientes. De modo que en casos extremos aparece el suicida de Torkno que lo acaba volando todo por Rosaires. Por suerte, Loof está fortificado, interrumpió de nuevo Perricín. por lo que de momento ha resistido los casinos embates de esas monstruosidades. La realidad supera siempre a la ficción. ¿No es así? Interrumpió esta vez Mark. En efecto, y en este caso además se dedican a sembrar de pánico por toda la ciudad con esa táctica terrorista sin paragón, dijo Blanchín. La gente permanece aterrada en sus casas temiendo ser los próximos en su feja en la demolición, apuntó Perricín haciendo otro curioso juego de palabras. Imagínense el panorama, vivir en una ciudad tomada por zombies sin poder salir de casa, narró Blanchín, y con la posibilidad de que en cualquier momento un millar de ellos se agrupe en torno a tu edificio, lo rodee y comienza a golpearlo hasta echarlo abajo por completo. Es lo más maquiavélico que he escuchado en mucho tiempo. Mark daba crédito. Condenados a una muerte tan irremisible como fortuita, sentenciados a morir sepultados bajo los escombros de su casa. Y eso sí tiene suerte, dijo Perricín, porque esos malditos escapan luego en busca de superpigientes para devorarlos. No hace mucho escogieron un edificio cercano todavía, teniendo grabado muchos de mis recuerdos. Y los gritos sacando peor, los gritos de la pobre gente, recordaba Blanchín, notando cómo se le erizaba la piel. Me pregunto de dónde habán sacado esta idea tan macabra, dijo Perricín. Mark, antes de comenzar a hablar de la existencia del general Sabra, recordó las tres grandes pirámides de Egipto y el resto de los monumentos de aquel país. Estaba clara la rabia de aquel ser hacia cualquier vestigio de humanidad, sobre todo contra aquello relacionado con la cultura y la historia, por lo que sufría pensando que tal vez hubiera podido llevar a cabo aquel mismo sistema con las pirámides y los templos egipcios. Se podía imaginar a la brigada de emolición golpeando día y noche durante meses, años, contra los más de dos millones de petreos bloques que conformaban aquellas enormes construcciones faranoicas. Capítulo 17 La noche transcurrió sin novedad. Desde las terrazas superiores de aquella manzana Mark estudiaba a los soldados que los rodeaban, viendo cómo interactuaban con los zombies que se les aproximaban. De vez en cuando si el grupo era demasiado numeroso, los eliminaba intentando no llamar la atención, permaneciendo ocultos en el interior de sus vehículos. Más tarde, a medianoche, mientras observaba en silencio la luna desde la pequeña terraza de su habitación, escuchó el enorme estruendo provocado por la llegada de un nuevo tanque hasta las puertas del edificio. Claro que no pensaban dejarles en paz y que la amenaza iba en serio. Hora después, cuando bajó a desayunar pudo notar el frío matutino bajo el ligero jersey que llevaba puesto aunque también se percató de un olor a café que le hizo acelerar el paso. Siempre me ha encantado el aroma del café por las mañanas, exclamó mientras entraba en el enorme comedor preparado para servir del lugar de reunión de los habitantes de aquella manzana. Pasa, pasa, le dijo Blanchín. No veo a su dicharachero amigo por aquí cerca, dijo Mark mirando a su alrededor. Creo que echaré en falta sus ingeniosos comentarios. Le gusta dormir hasta tarde, tampoco hay mucho que hacer en las circunstancias actuales. No podemos salir y hacer las expediciones de búsqueda de provisiones y ayudar a la población encerrada en sus domicilios. Sí, eso es comprensible, sonrió Mark escueto, mientras volvió a echar un vistazo a la sala, en la que debía de haber alrededor de veinte personas desayunando en distintas mesas. Prestó especial atención a un grupo algo apartado y sentado cerca de la ventana. —Garrago no hace mucho. —¿Los conoce? —preguntó Blanchín. —No estoy seguro, pero creo que sí. En esos momentos la mirada de Mark se cruzó por la de una de las personas que las observaba y sintió un escalofrío al reconocerlo. —No me lo puedo creer, acertó a decir Mark. —¿Es... ¿Es usted, Capitán Ortega? —General del Castillo, murmuró el Capitán con voz temblorosa haciendo gestos con la mano al grupo con el que estaba. Creí que nunca lo volvería a ver y diciendo esto se abalanzó sobre Mark y se fundió con ojos llorosos en un abrazo. Todo el personal reunido en aquel comedor asistía en silencio a la cena, incapaz de comprender lo que sucedía. —Es obvio que ustedes dos ya se conocen, acabó diciendo Blanchín. —Sí, sí, en efecto, confirmó emocionado Mark. —Son algunos de los soldados con los que dábamos por desaparecidos. o muertos. Una vez acabó la guerra en España enviamos algunas patrullas de reconocimiento al norte de los Pirineos. Ninguna de ellas había regresado antes. —Sí, poco podíamos esperar con encontrarnos en un panorama tan desolador como cuando partimos, explicó el Capitán Ortega. Todo era muerte y destrucción, pueblos, ciudades. Daba igual. Todo estaba arrasado sin una explicación razonable. Sabíamos que el ataque de los zombies había sido duro, pero aquello superaba todas nuestras expectativas. —La marabunta, ¿no? dijo Mark. En efecto. Y cuando por fin nos decidimos a regresar, nos topamos con un numeroso grupo de ellos cerrándonos la retaguardia. Lo intentamos todo para romper el círculo, pero fue imposible. Combatimos como pudimos, pero aquellos condenados parecían saber lo que hacían, como si fueran capaces de pensar. Casi toda la unidad fue destruida. Yo y otros cuatro hombres que me acompañaban logramos huir hasta un pequeño río al que nos arrojamos, dejándonos llevar por la corriente lejos de esos malnacidos. Vagamos por aquí sin rumbo, escondiéndonos de los zombies, huyendo incluso de nuestras sombras. Debíamos toparnos con uno de ellos y llamar la atención del resto. Ya, igual que en la película de la invasión de los sultacuerpos, intervino Mark. Sí, igual que en esa película, confirmó el capitán Ortega. De modo que intentando no toparnos más con zombies, nos fuimos alejando de la zona desorientados y perdiéndonos por el interior de Francia. Hasta que llegamos aquí. En efecto, llegaron muertos de ambi, casi de poco ante todas nuestras reservas, bromeó para recién quien acababa de aparecer en el comedor y permanecía atento a la explicación. ¿Cómo están las cosas por ahí abajo? preguntó Ortega. Fortificado, pero completo. Cualquier entrada hacia el sur de los Pirneos. Otro muro, una nueva vergüenza, lo sé, pero cuál es la única forma de intentar asegurar una zona libre de zombies y de esa magnita maravunta. Si me perdonas la franqueza, eso me suena excusa, dijo Perricin. Cuando lo hacen los demás es de amar, pero cuando nosotros lo consideramos necesario, bueno... Nunca antes ha habido una situación como esta, justificó Mark con semblante serio. Nuestra única prioridad es sobrevivir y erradicar esa nueva raza de seres, y todo lo que haga con esos fines será bienvenido. A mí no me tienes que convencer, camarada. En todo caso, es a tu conciencia, respetó Perricin despreocupado. La hipocresía podría ser un perruxo menos digno que la ignorancia, pero igual es ineficaz. Cada uno escoge con qué excusas se quede en función de sus conocimientos. Mark quedó perplejo ante la respuesta de aquel torpe francés al que había juzgado como un soquete total desde el principio, preguntándose si no se habría equivocado al borrarlo tan a la ligera. Fue en medio de esos pensamientos cuando sintió que el suelo del piso empezaba a temblar. Capítulo 18 Sucedió en apenas unos segundos. Mark estaba sujetando su taza de café y al instante todo comenzó a vibrar. Suelos, sillas, paredes, los cuadros parecían que iban a despegarse de la pared mientras los vasos y los platos se deslizaban dando pequeños saltitos de un lado a otro de la mesa. ¿Qué demonios está pasando? preguntó Mark mientras asomaba por la ventana más cercana. Abajo, a unos metros de distancia, el tanque que se había puesto en marcha haciendo temblar el suelo mientras se acercaba al edificio hacía su aparición. Es espectacular verlo en movimiento, acertó de Sir Tony quien por fin se había despertado. Los odio. Representan todo aquello contra lo que he luchado toda mi vida, más cuyo Mark. Son máquinas creadas solo para matar a otros seres humanos. Todo el mundo promeneció callado y en tensión mientras observaban por las ventanas. Es un sinsentido, dijo Blanchine. ¿Qué pretenden hacer de que pagnos a cañonesos? Es un desperdicio de munición. No tenemos nada de valor. Es una cuestión de ostentación de poder, ¿sabes? Aseferó Mark. Una demostración más de nuestra incapacidad para trabajar juntos. Eso es injusto y derrotista, usitó Tony que llevaba un rato callado observando los acontecimientos. Son unos pocos y no representan en absoluto a los humanos como especie. Por cada uno de esos hay mil en sus casas ayudando a sus vecinos. Mark no dijo nada y reflexionó en silencio. Fue a cada unos segundos cuando sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de un cañonazo. El tanque había lanzado su primera andada y no era de advertencia ya que acertó de pleno en el lateral del segundo piso de la fachada norte haciendo temblar toda la amenaza y provocando un enorme boquete en la pared. Toda la zona se llenó de humo y los nervios comenzaron a aflorar. ¿Qué hacemos? preguntó con desesperación uno de los soldados. Van a hacer que el edificio se venga abajo. Mark seguía reflexionando impertérrito sin inmutarse casi esperando un segundo cañonazo contra la fachada pero nunca llegó. Unos segundos más tarde el tanque ponía de nuevo sus orugas en marcha en dirección en el edificio. ¿Qué demonios están asjiendo? preguntó desconcertado Perrissin mientras veía el tanque avanzar poco a poco hacia ellos. Mark lo sabía. Había visto demasiadas atrocidades como para no imaginar lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo pueden acceder hasta la terraza del edificio? preguntó Mark a un confundido Blanchine que no entendía el motivo de la pregunta. Por las escaleras que hay al final del pasillo respondió casi por inercia. No estarás pensando en huir o sí. Mark se limitó a mirarlo ofendido justo antes de lanzarse a la carrera en pos de las escaleras. Solo se ocurría una forma de detener aquella locura y no disponía de mucho tiempo si quería tener alguna posibilidad de éxito. Durante los dos minutos que tardó en alcanzar la terraza que coronaba el edificio el tanque impactó contra la fachada. Tardó apenas unos segundos en derribarla y atravesarla lo que abrió un enorme boquete hasta llegar al patio central. Una vez allí disparó tres veces contra cada una de las paredes que le rodeaba y provocó unos agujeros enormes en ellas. A continuación giró sobre su eje y tras ampliar el boquete por el que había entrado se retiró hasta situarse de nuevo a unos diez metros del edificio. El desconcierto comenzó a cundir con el interior. Solo Mark parecía saber la hoja de ruta que se había marcado a aquellos mercenarios. Perfecto dijo Mark desde lo alto del edificio al ver aparecer a un amplio grupo de zombies desde una de las esquinas al final de la calle principal. Capítulo 19 Malditos bastardos dijo escupiendo Perrissin al ver a los zombies. Acababa de comprender lo que pretendían. Van a reimitarse a dejar esos asquerosos púrtitos que entran y hagan el trabajo sucio por ellos. Perrissin y el resto de los pobladores del edificio podían escuchar desde las ventanas las risas de los mercenarios apostados a sus vehículos militares mientras los balcones de las casas cercanas se iban poblando de gente que parecían dispuestas a presenciar la inminente tragedia. ¿Qué vamos a hacer? preguntó Perrissin. No lo sé, amigo. No lo sé. Respondió sin quitarse de la cabeza Mark y su escapada en pos de una supuesta solución. Podríamos bajar e intentar cerrar la fecha aunque son muchos y no tardarán en llegar. Sea como sea no tenemos otra opción. Vamos a intentarlo. No debe haber un puñetero zombie en la capital que no haya escuchado al estruendo de esos bastardos argumentó Perrissin viendo la avenida llenarse de apestados. Sentir Perrissin Sentir corrigió Blanchín Los zombies hasta donde sabemos son incapaces de escuchar como lo son de oler y mucho menos de hablar. Sentir escuchar ¿Qué más da? gritó frustrado Perrissin Sea como sea si esos estúpidos de allá abajo no se marchan pronto van a estar tan atapados como nosotros. Aquí esperan para irse. Blanchín se detuvo unos segundos observar y comprobar cómo en efecto los mercenarios apostados en algunos metros más abajo permanecían atentos a cuánto sucedía mientras los zombies se iban acercando con parsimonia. Tuvieron que pasar tres o cuatro minutos más antes de atender lo que sucedía. Fue cuando uno de los mercenarios cogió su fusil y disparó hacia el interior del edificio hacia el tremendo agujero provocado por el tanque. No es posible. No puede existir gente así dijo Blanchín atónito. Desde los dos camiones de militares comenzaban a disparar del interior al edificio hacia los habitantes que habían bajado con la intención de cerrar el enorme boquete hacia el que caminaban los zombies. Intentan impedir que cerramos el agujero dijo Perrissin también asombrado ante la escena. Quieren dar una lección ejemplificar al resto de la ciudad confirmó Blanchín justo en aquel momento cuando los mercenarios se detuvieran al comprobar que los trabajos de reconstrucción habían cesado comenzaron a escucharse de nuevo disparos provenientes esta vez de los edificios cercanos. Es posible dijo Blanchín mirando asombrado lo que sucedía. De todos los edificios colindantes había surgido gente armada que se asomaba a ventanas y balcones. Disparaban contra los mercenarios que perplejos no podían creer lo que estaba sucediendo. ¡Cabrones! dijo desde lo alto del tanque el tipo con un uniforme gastado de general que parecía estar al bando. No se enteran de nada dijo uno de sus super alternos. Me conocen como el general y les voy a dar una lección que no olvidarán jamás exclamó tan fuerte como pudo mientras agachaba para protegerse de las balas y cerraba las escotillas del tanque. Gastaremos dos obuses más dijo el general tras meditar durante unos segundos como presente a continuación. Pero general nos quedan pocos y el alto mando nos dijo que reserváramos toda la munición que pudiéramos. Objeta un soldado que al ver la furibunda mirada de su superior se limitó a cerrar la boca y procedió a cargar para ejecutar la orden. Capítulo 20 Desde las ventanas y balcones del edificio situado pudieron comprobar cómo los mercenarios se replegaban a los camiones ante el fuego cruzado al que estaban siendo sometidos. El tanque se había puesto en marcha aunque mientras retrocedían hacia la calle libre de zombies movió un poco la torreta para disparar un obús directo hacia el agujero que habían comenzado a reparar. El impacto acabó con cinco personas más y agrandó el hueco. ¡Hijos de puta! maldijo Blanchín. Justo en el momento en el que el tanque volvía a girar la torreta y apuntaba a otro de los edificios desde donde les estaban disparando. Pasaron unos segundos antes de que aquella máquina lanzara su segundo obús. Salió disparado e impactó en el tercer piso de uno de los bloques cercanos. La explosión que fue enorme abrió un gran orificio por el que cayeron varias personas. De repente atemorizados por la escena los disparos contra los mercenarios cesaron. Fue entonces cuando el general volvió a asomar desafiante a la cabeza. ¡Chicos! ¡Nos vamos! Tienen suerte sus maldacidos de que no tengamos más tiempo que perder por esta barrida de mierda. ¡Pero vamos a volver! Dijo mirando a los zombies que estaban ya apenas a unos metros de distancia. Los camiones arrancaron los motores y el tanque comenzó a moverse cuando por la avenida que tenían previsto desfilar comenzaron también a aparecer zombies miles de ellos. El general atónito no daba crédito a lo que presenciaba. ¿Se puede saber de dónde salen todos esos? Preguntó desconcertado. Se suponía que en aquella zona no había concentraciones apestosos. El soldado que estaba a su lado se frotó varias veces los ojos sin creérselo esperando unas órdenes que no acababan de llegar. ¿Alguien ha recibido algún comunicado al respecto? Preguntó sin respuesta y con los zombies rodeando ya el tanque y los camiones. ¡Demonios! ¡Vámonos de aquí! ¡Que el tanque abra paso al resto de la comitiva! ¡Vamos! Y diciendo esto cerró la escotilla mientras los primeros zombies trepaban por uno de los laterales. ¡Vamos! 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 ¡Larguémonos cuanto antes! Gritó el conductor del tanque. ¡Pero señor! ¡No podemos! ¡Resulta imposible maniobrar en estas condiciones! Respondió uno de los circulantes. ¡No sé si podremos traicionar el tanque que... Bueno, necesitamos para pasar por encima de todos esos zombies! ¡Me importa un huevo tu puta opinión, soldado! ¡Pone el aparato en marcha a toda velocidad y sácanos de aquí de inmediato! Exigió el general visiblemente alterado. El piloto y el ingeniero que les acompañaba callaron y se limitaron a intentar seguir las órdenes, cosa que parecieron lograr al cabo de unos segundos cuando las torucas del tanque empezaron a rotar pesadamente. Poco a poco, el tanque avanzó. Pasaba sobre los zombies que se interponían en su camino, pero sin lograr alcanzar velocidad y dando la sensación de que iba a parar en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos tan lentos? ¡Es imposible avanzar más deprisa, señor! Respondió el piloto. ¡Se interponen todo el rato en nuestro camino y nos impiden tomar velocidad! El próximo que mencioné la palabra imposible la vaciará el cargador en su condenada cabeza de perdedor, gritó el general. Pero, señor, es imposible. No podemos hacer mucho más, dijo el ingeniero mirando los indicadores. El general parecía llevarse la mano a la pistola que le colgaba del cinto cuando el tanque comenzó a acelerar. Parece ser que lo estamos consiguiendo, señor, dijo el piloto notando como una sensación de alivio le invadía. Perfecto, ya les dije que no había nada imposible, añadió satisfecho el general. Adelante, sáquenos de aquí cuanto antes. Por supuesto, ahora mismo, comenzó a decir el piloto justo antes de mirar el periscopio. No es posible, no puedo creerlo, añadió antes de enmudecer. Capítulo 21 Algunos zombis como si de garrapatas se tratara se habían subido al tanque, habían raptado poco a poco por los laterales y habían subido a lo alto del vehículo. Además, se las habían ingeniado para cegar los visores del aparato, dejando a sus tripulantes completamente ciegas. ¿Cómo han podido saberlo? ¿Cómo es posible que los hayan deducido estas estúpidas criaturas? Se preguntaba una y otra vez el general, que no lograba comprender en qué momento habían llegado hasta aquella desesperada situación. Los zombis rodeaban el tanque por completo y apenas podían maniobrarlo, aunque lo peor era que marchaban a ciegas. ¡Sigue adelante! exclamaba frenético el general. ¡Pero señor, no se ve nada! ¡Nos vamos a estrellar! protestó vacilante uno de los pilotos. El general intentó calmarse y pensar con claridad. No tenía la intención de que aquellos descerebrados muertos de hambre le ganaran la partida, por lo que tragándose arriba subió por las escaleras de mano y abrió la escotilla. ¡Maldita sea! exclamó al darse cuenta de que la situación era mucho peor de lo que sospechaba. El tanque estaba rodeado por miles de zombis que ocupaban el largo y ancho de la avenida impidiéndoles avanzar. Además, casi habían perdido de vista los dos camiones que ahora eran a un punto lejano y había al menos una docena de zombis encaramados al tanque. En un principio no les prestaba atención. Parecían más interesados en cubrir cualquier resquicio de visibilidad del tanque, lo cual era de las cosas más extrañas que había visto a lo largo de sus 38 años de vida. Por si fuera poco, se habían desviado de su rumbo y de seguir así no tardarían en colisionar contra un edificio. ¡Gira! ¡Gira! Gritó el general hacia el interior del tanque. El general no se dio cuenta del terror hasta que fue demasiado tarde. Uno de los zombis le escuchó, a pesar de que había procurado no llamar la atención. Lo peor fue que el resto, por aquella extraña inercia colectiva que poseían, parecieron presentirle y giraron al instante. Estaba en el punto de mira de todos aquellos bichos. Por si fuera poco, el piloto había girado el tanque en la dirección contraria a la que debía. En un acto de estupidez, ante las dos opciones de giro que se representaban, izquierda o derecha, escogió la errónea pregunta de cuestionar a su superior. El general disparó varias veces su arma, reventó el cráneo de tres hombres que apenas en unos segundos estaban muertos, pero tenía media docena intentando rodearlo, por lo que prefirió no arriesgarse y rendirse a la evidencia. Maldiciendo, decidió regresar al refugio del tanque y cerrar la escotilla, contenándoles a maniobrar a ciegas. —¡Irra al otro lado, mierda! ¡Hacia la derecha! exclamó una vez abajo. El piloto le hizo caso, aunque era consciente de que era cuestión de tiempo que acabaran empotrándose contra uno de los edificios, aunque tampoco disponían de muchas más opciones. Nervioso, procuró poner todos sus sentidos en la conducción del tanque, maniobrando según las órdenes que el general le daba según lo que recordaba. Por desgracia, cuatro minutos más tarde llegó el temido momento. Un enorme estruendo sacudió la calle. Habían chocado contra uno de los edificios que flaqueaba la avenida y el tanque se había quedado completamente atrapado y sin posibilidades de moverse hacia ningún lado. El general intentaba pensar, pero resultaba imposible dar con alguna idea sensata acuciados como estaban por los golpes que aquellas criaturas propinaban al tanque. Era de locos. Estaban acabados, muertos en vida como los zombies que los rodeaban. Solo que ellos podían respirar y ser conscientes de su miserable destino. Nadie iba a rescatarlos. Capítulo 22 Los camiones militares habían ido alejando poco a poco del tanque, lo que les impedía abrirse paso entre la multitud de zombies y limitaba sus posibilidades de supervivencia. Los dos conductores no lograban manejar los vehículos y apenas avanzaban. Las ruedas rodaban inútilmente. En apenas unos minutos, uno de los camiones comenzó a ser bamboleado de uno a otro lado por el grupo de abnegados zombies que los rodeaban. No tardaron mucho en hacerlo volcar y lanzar al exterior a sus quince ocupantes que comenzaron a disparar a discreción. Debieron decaer más de una veintena de zombies, pero daba igual, ya que por cada uno que moría, otros ocupaban ansioso su lugar. En menos de dos minutos, el último de los cerebros humanos fue devorado con frusión por aquellos seres. El segundo camión siguió distinta a suerte. Era más pesado y parecía no resultar tan sencillo de volcar, por lo que los zombies se limitaron a desplazarlo y desviarlo en dirección sur ante la atenta y desconcertada mirada de sus ocupantes, que no sabían muy bien lo que sucedía. No fue hasta pasados unos minutos cuando lo comprendieron. Les estaban empujando con paciencia y lentitud hacia la escena. Aquello provocó el pánico entre sus ocupantes y comenzaron a gritar desesperados. Arriba, desde las ventanas de las casas, nadie podía creerse de la escena. Aquella organización entre los zombies era inusual y planteaba una alarmante incertidumbre en la mente de todos. No me dan pena, se limitó a decir Perricín al darse cuenta de lo que sucedía. Ellos mismos se lo han buscado. Lo sé. No se me recen que malgastemos ni una sola maldita bala en ellos, sentenció Blanchín, aunque no me siento orgulloso por ello. Perrocín, si te sirve para relajar tu conciencia, mirra a tu alrededor. Nadie parece dispuesto a hacer nada. Lo que nos pone a la misma altura moral que ellos, agregó Blanchín, observando al camión. Ya cercano al Senna, mientras dos de sus ocupantes intentaban saltar y escapar, para acabar siendo devorados por los zombies. ¿Te sientes mejor ahora viéndolo sufrir y pagar por sus pecados? Perricín no volvía a abrir la boca y se limitó a seguir observando cómo el camión se acercaba poco a poco al borde del río, hasta caer por fin a sus aguas en medio de un estruendoso sonido. Algunos soldados intentaron escapar del camión, solo para comprobar cómo la muerte que les tenía de parada al destino era todavía más cruel. Por pura inercia tras el camión comenzaron a caer los zombies, uno tras otro, cientos que rodearon a los aterrados mercenarios que apenas se lograban moverse en el agua por culpa de las tropas y las armas que llevaban consigo. Fue cuestión de minutos que el río se tiñera de rojo mientras, en los aledaños, desde todas las casas cercanas, se escuchaban gritos y vitores de los ciudadanos parisinos. No tenemos remedio, sentenció Blanchín mientras se retiraba a su habitación. Arriba en la zona más alta de la azotea un Mark con gesto sombrío y cansado contemplaba la escena sin inmutarse. Fuiste tú, ¿verdad? Dijo Tony acercándosele por detrás. ¿A qué te refieres? Preguntó sin parpadear. Sabes perfectamente a lo que me refiero. No disimules, no seré yo quien te juzgue. Pues deberías. Lo que acabo de hacer no deja de ser un estrepitoso fracaso personal. Eran seres humanos, dijo Mark todavía con la mirada perdida. Si hay seres humanos dispuestos a acabar con todos nosotros, justificó Tony. No nos engañemos, solo he optado por la solución más sencilla, la más rápida y limpia. ¿Y acaso teníamos otra? Podríamos haber agotado la vía del diálogo, reflexionó Mark. De todas formas, también querías hacer mi curiosidad y ver si eran capaces de controlarlos del mismo modo que Sabra. Bueno, por lo que he visto, no te costó mucho hacerlo. No, todo lo contrario. No te imaginas el esfuerzo y concentración que me has supuesto. Y eso teniendo en cuenta de que se trataba de un grupo pequeño de zombies, cercanos y sin conexión directa con Sabra. De haber estado él cerca, no sé lo que hubiera pasado. He podido sentir el fuerte vínculo que tiene con ellos. Su lazo de unión es increíble. Lo ha debido de fortalecer a lo largo de los años y se ha convertido en algo así como la reina de la colmena. Nos lleva mucha ventaja en ese campo, suspiró Tony. Lleva años practicando. Muerto de asco. Primero recorriendo África y ahora paseando por toda Europa con su séquito de apestados. Gracias a eso puede controlar a la famosa marafunda. Cientos, miles de millones de zombies obedeciendo a una y únicamente enferma. He de reconocer que me ha resultado difícil conseguir controlarlos desde aquí. Pero al menos ha servido para darme cuenta de que este tipo de vinculaciones acarrean un coste para el que las lleva a cabo. Casi me da igual porque no pienso meterme en algo así. Me produce repulsión la idea de controlar zombies y meterme en sus mentes, dijo Tony separándose de su amigo como si tuviera una enfermedad contagiosa. De todos modos, ¿a qué tipo de coste te refieres? Agregó Tony. Es algo casi ilógico. Se trata de un camino sin retorno hacia una pérdida continuada de la humanidad. Hasta la nada. No sé si te acabas convirtiendo en uno de ellos o guardas un altismo de humanidad en el fondo de tu cero. Eso es algo que solo podría responder Zafra. Espero acabar encontrándomelo. Desde luego deberíamos diseccionarlo para ver si logramos entender el proceso de locura en el que está inmerso. Entender algo de su mente. Aunque me temo que hace tiempo que perdió el control sobre ella. Está dominado a partes iguales por la madre naturaleza y por la locura. Bueno, aquí entre nos nunca estuvo muy cuerdo, ¿sabes? Recordó Tony. Será mejor que bajemos. Si no queremos que comiencen a sospechar algo, dejó Mark sin dejar de mirar la desolada ciudad que tenía a sus pies. Puedes estar tranquilo. Si sospechan algo estarán más relacionado con nuestra orientación sexual que con nuestra condición de semi-zombies. Capítulo 23 A lo largo de la siguiente semana, Mark y Tony se dedicaron a investigar la situación de la zona central de Europa, intentando recabar tanta información como les fuera posible. Necesitaban saber las áreas con mayor densidad de zombies. Si existían ciudades que resistieran al asedio de la marabunta o al estado de puentes y carreteras. A pesar de la destrucción de la mayoría de los sistemas de comunicación, continuaba habiendo información en circulación gracias a locos aventureros como Mark y Tony. De ese modo, conformaron un plan de acción destinado a conducirlas a través del centro de Europa, con la idea de atravesar si fuera necesario todo el continente. Ya sabes qué toca hacer, ¿no? Dijo Mark al octavo día. ¿No queda más remedio? Refunfuñó Tony, frunciendo el entrecejo. Estoy algo cansado de tanto viajar. Podremos regresar a la base y seguir investigando desde allí, ¿sabes? Te garantizo que no sería lo mismo, replicó Mark mientras comenzaba a descender por las escaleras hacia el patio central. A lo largo de las últimas décadas, ha habido cientos, miles de científicos investigando todo el tipo de asunto relacionado con el virus mutágeno Z, y te puedo garantizar que nunca estuvimos ni siquiera cerca de estar con la respuesta necesaria. Es más, diría que estamos más lejos que el principio, porque hemos perdido la perspectiva. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja para caminar entre ellos e intentar descubrir cualquier tipo que pueda marcar la diferencia en esta guerra por la supervivencia. Al llegar al patio, Blanchín y Perricín les estaban esperando junto al grupo de soldados españoles con el que habían contraternizado a lo largo de la última semana. ¿Estás segura de que es la decisión más acertada? Preguntó Perricín mientras Tony no podía evitar soltar una sonrisa burlesca a su amigo. Es una locura viajar así por el mundo cuando todo les empieza acampando a sus anchas. Hay que hacerlo no queda más opción repitió casi ceremonialmente Mark no te preocupes iremos con cuidado pues más les vale amigo dijo entristecido Blanchín abrazando a Mark es peligroso física y mentalmente no debe de ser sencillo no volverte loco allá afuera viajando en soledad con tantas bestias alrededor ¿hasta qué tierras acaso piensan enriquear en pos de esta locura? Preguntó Perricín la idea inicial es viajar en el centro de Europa pero si es necesario atravesaremos Asia y llegaremos hasta China admitió Mark sonriente en todo caso iremos a buscar el helicóptero que hemos dejado bajo la torre Eiffel además de loco ingenuo dijo Perricín sin acabar de creer lo que escuchaba te puedo garantizar que si los zombies no han dado buena cuenta del trasto lo habrán hecho los mercenarios aquí las cosas duran verdaderamente poco suspiró Planchín es como en el salvaje oeste versión siglo XXI Mark miró al cielo donde la oscuridad de la noche había hecho acto de presencia dejando entrever un brillante mando de estrellas será mejor partir ahora aprovechando la oscuridad que estamos descansados dijo Mark luchando contra la cómoda idea de quedarse si aprovechemos la oscuridad murmuró sarcástico Tony como si eso afectara mucho a los zombies a la hora de percibirnos Mark no dijo nada su mente estaba ya muy lejos de allí pensando en la única idea que lo ocupaba como erradicar cualquier rastro de los zombies de la faz de la tierra sin acabar con lo poco que quedaba de la raza humana capítulo 24 la sociedad cambió de forma radical tras la aparición de las criaturas que dominaron zombies hasta que al momento solo se conocía al zombie como la figura mítica del cadáver que regresaba a la vida por medios de hechicería era algo propio de zonas caribeñas como Haiti donde se suponía que se podían hacer retornar a un ser a la vida pero sin su alma y convertido en escravo del chamán hacedor del ritual voodoo la llegada de los primeros resucitados como en un principio se les definió supuso un cambio radical en el modo en el que el mundo afrontaba la realidad de las cosas si los muertos podían regresar desde el más allá que otras cosas en teoría imposibles podían suceder en una sociedad en la que la persistía la religión en el mismísimo siglo 21 había hecho pervivir el término fe esto supuso que de inmediato otros supuestos fueran dados como ciertos aún sin tener prueba alguna de ellos desde la existencia de vida después de la muerte a la posibilidad de existentes seres alienígenas en otros planetas de paso a los hubos que aprovecharon para creer con mayor fuerza en vampiros y demás seres mitológicos una vez derrotados los zombies mientras que hubo gente que consagró su vida a la creación de nuevas religiones los gobiernos comenzaron a dedicar una partida presupuestaria significativa al estudio del origen de los zombies y a la forma de combatirlos el enemigo había sido derrotado pero no erradicado y continuaba representando una seria amenaza la humanidad había aprendido a convivir con la existencia de los zombies tornándose más oscura y conservadora aquella transformación fue total y absoluta tanto en los valores morales como en la forma de vida creación de numerosos bunkers repletos de víveres construcción de zonas seguras a pesar de lo poco prácticas que habían resultado durante la guerra fortificaciones de la casa y etc los multimillonarios fueron los que más invirtieron en ello eran los que más tenían que perder y no estaban dispuestos a consentir que una pandilla de desarrapados invadiera de nuevo sus lujosas mansiones la mayoría de ellos contrataron formidables ejércitos privados que garantizaban su seguridad aunque en más de una ocasión del millonario en turno acabó siendo desvalijado por quien se suponía tenía que defenderle por supuesto ninguno de esos ejércitos privados estuvo concebido para frenar algo como la marabunta una horda infinita de zombies que actuaba de forma organizada era algo que estaba fuera de los límites de la imaginación humana villas castillos y mansiones fortificadas o no fueron cayendo al paso de la marabunta engullidas como si nunca hubieran existido la única excepción fue utopía creada en el mismo corazón de Europa entre la frontera de suiza australia alemania utopía fue la única ciudad de estado creada tras el alzamiento que logró sobrevivir con el paso del tiempo muchos habían sido los territorios europeos que habían aprovechado la conyuntura de los zombies para reclamar sus respectivas soberanías territoriales escindiéndose y conformando un nuevo mapa territorial fue en ese momento de confusión cuando se dividieron muchos estados y se formaron nuevas naciones aunque casi ninguna de ellas perduró tras la derrota de los zombies ya fuera por la imposibilidad de mantener un estado como tal o por la imposición de la fuerza el mapa europeo fue volviendo a sus orígenes utopía fue un caso excepcional al mantenerse apartado del resto del mundo perdida en mitad de los alpes las teorías al respecto de su origen se fueron distorsionando con el paso de los años hasta el punto de contener más elementos de ficción que de realidad la verdad al respecto del origen que escondía el lugar no podía ser menos romántica tras el alzamiento un grupo de familias más poderosas de Europa decidieron aunar fortunas con el fin de crear una ciudad fortificada e inexpugnable un lugar donde vivir apartados de cualquier posible amenaza zombie o humana fuera posible el resultado fue utopía una ciudad construida en un diminuto valle en mitad de los alpes cubierta con una cúpula gigantesca que representaba una monumental obra de ingeniería digna de los mismísimos faraones el lugar era del todo inaccesible para cualquiera que quisiera llegar hasta él ya que sólo se podía acceder por una estrecha carretera que atravesaba el corazón de la montaña a través de un túnel excavado hasta el interior del valle además había que traspasar una enorme y gruesa puerta blindada a prueba de bombas que permanecía siempre cerrada a lo largo del túnel había hasta diez puertas más y todas igual de impenetrables y en caso de emergencia extrema el túnel tenía toda una serie de cargas explosivas preparadas para ser detonadas y desaparecer aislando por completo a sus habitantes era lo que llamaban la medida extrema utopía comenzó siendo una excéntrica rareza propia del momento de la que se rieron políticos y ciudadanos por lo extravalario de su concepto un estado entre estados con sus propias leyes y en cuyo funcionamiento interno y procedimientos propios no interferirían el resto de los gobiernos Europa prefirió mirar hacia otro lado mientras pagaran sus impuestos y tasas que no eran pocas ya que bastante tenía con su proceso de reconstrucción con el paso de los años utopía se fue desvinculando del resto del mundo cortando progresivamente cualquier tipo de comunicación el resto se encerró más en sí mismo hasta acabar desapareciendo del recuerdo y convertirse casi en una leyenda capítulo 25 bueno y ahora qué preguntó Tony mientras se desesperaba debajo del árbol donde habían pasado la noche llevamos más de una semana caminando y no nos hemos encontrado con nadie desde que abandonamos aquel pueblecito fortificado en medio del río si tuviéramos suerte de que la marafunta les pasara cerca sin detectarlos dijo Mark reflexionando tarde o temprano lo harán cuando hayan acabado con la población mayor adujo Tony de derrotista de momento su plan parece ser el de erradicar la vida en las grandes poblaciones para luego eliminar quirúrgicamente las más pequeñas y bueno dime a todo esto cuál es nuestro plan insistió Tony en ocasiones me parece que hable solo te lo he dicho mil veces necesitamos dar con un laboratorio incondiciones hasta poder analizar toda una serie de elementos que me rodan la cabeza imagino que utopía sería un buen lugar donde ir utopía preguntó incrédulo Tony no te habrás creído ese cuento para niños que nos han ido contando aquí y allá estas últimas semanas o sí un cuento para niños al contrario existen como sabrías de haber visto más los telediarios de la época en los estados unidos la noticia tuvo más repercusión sabes la creación de una especie de estado soberano en medio de europa con la aquiescencia de los gobiernos vecinos aunque no dejaba de ser un trozo de tierra al día en medio de las montañas por lo que recuerdo las grandes familias que afundaron la ciudad decidieron llevar a cabo una función de mecenazgo científico y reclutar algunas de las mentes más brillantes del continente para apoyarlas en su labor de investigación pues incluso con un presupuesto descomunal fracasaron como todos de todas formas te recuerdo que no tenemos ni idea de dónde podemos localizar ese lugar dijo tony al suroeste de donde estamos en las faltas de los alpes agregó mark no está mal estamos hablando sólo de una extensión de cuánto 400 kilómetros sí más o menos repartidos en ocho estados nueve si contamos a la propia utopía respondió mark sonriente tus planes cada vez resultan más descabellados y menos tony cayó la boca de repente llevaban caminando un rato por el pequeño bosquecillo en el que se habían adentrado el día anterior y justo en el momento de salir pudieron verlo bien que podría definirse como la desolación más absoluta mark y tony enmudecieron ante el paisaje que tenían enfrente qué pasó aquí logró articular tony señalando el lugar ante ello se extendía un paramoyermo carente incluso de vegetación el poco césped que pisaban en aquel momento desaparecía paulatinamente hasta convertirse en tierra los árboles parecían marchitarse también a partir del lugar donde se encontraban y el silencio que les rodeaba indicaba la más absoluta ausencia de vida mark no respondió y se limitó a rebuscar en su mochila muy útil transportar todos estos trastos con nosotros ¿no? planos walkie talkie su localizador posicional brújulas seguió diciendo tony mientras observaba a su amigo trastear en la mochila con lo que pesa y al poco uso que le damos de ser así no hubiéramos tenido este contador geiger que nos permitiría medir la redactividad del lugar dijo mark poniéndolo en marcha nunca pensé que lo fuéramos a usar pero venía con el kit avanzado de supervivencia que nos dieron de todas formas las evidencias son tan claras que me temo que la prueba confirmará lo obvio tras unos segundos el contador se puso en marcha ante la mirada atenta de mark si lo que me temía dijo mientras lo volvió a apagar la radiactividad de este lugar resulta extremadamente peligrosa y está acabando poco a poco con toda la vida a su alrededor ¿cómo es posible? preguntó todavía incrédulo tony que lanzaron una bomba atómica por aquí cerca más bien creo que alguna central nuclear ha fallado y ha saltado por los aires ¿qué no se supone que son seguras? insistió tony sí, en circunstancias normales pero las actuales distan mucho de serlo sin el mantenimiento adecuado y con una horta de zombies pasándoles por encima me temo que este es el futuro que les espera a todas y no descartes que el propio Zafra haya sido el causante de ello una central destruida es capaz de causar mucha más desolación que un ejército de zombies no no acabo de entender la necesidad de crear grandes centrales nucleares se lamentó tony es la forma de energía más limpia que existe y como te imaginarás lo último que se podía prever era un apocalipsis zombie la energía nuclear que se generaba en alemania representaba casi un tercio de la electricidad del país podrían haber ubicado las centrales en zonas más alejadas de la población no hubiera sido más caro cuanto mayor es la distancia recorrida por la energía eléctrica mayor es la cantidad de esta que se pierde en el trayecto bueno y ahora qué preguntó de nuevo tony sin perder de vista al desolador e hipnótico panorama retomando la pregunta que tanto le gustaba hacer no nos queda más remedio que bordear la zona respondió Mark zombies o no no creo que seamos inmunes a los efectos de la radiación si tuviera que apostar te diría que si no vamos con cuidado a los efectos degenerativos de una explosión nuclear bueno podría acabar con nosotros pues a caminar de nuevo protestó tony capítulo 26 las semanas pasaron con lentitud dando paso a los meses y al cambio de las estaciones mientras Mark y tony continuaban infaticables su pesado caminar por las áridas y desoladas tierras de Europa en busca de utopía no tengo claro que lo logremos sabes las posibilidades de localizar un lugar perdido en medio de kilómetros y kilómetros de montaña son cero protestó tony fatigado sin dejar de mirar el suelo tapizado en blanco gracias a la intensa nevada del día anterior suerte tuvimos de pasar la noche en aquella cabaña abandonada le recordó Mark que es lo peor que podría habernos pasado preguntó tony retóricamente no podemos morir de frío tampoco de hambre pero eso no quiere decir que no podamos padecerlo argumentó Mark el frío no nos provoca ningún efecto degenerativo sobre el cuerpo por la sencilla razón de que no podemos hospedar en él ningún tipo de virus bacteria o microorganismo es decir somos inmunes a los resfriados los catarros y demás enfermedades aunque al mismo tiempo tenemos una temperatura constante inalterable por el entorno por lo que tampoco podemos padecer de hipotermias y similares te estás convirtiendo en un resabiado insoportable un listillo con respuestas para todo protestó a su bestoni pero sigo sin saber cómo tienes previsto localizar a nuestros utópicos salvadores si empecé a quejarte te fijaras más en las cosas te darías cuenta de lo que a lo largo de los últimos días hemos viajado siguiendo un rumbo suroeste como he podido no darme cuenta tal vez sea porque no tengo ni idea de dónde está el norte Mark no dijo nada miró alrededor y por fin señaló hacia un punto situado a casi 200 metros ahí está tu entrada y cómo demonios lo sabes preguntó Tony sin tener muy claro si su amigo le estaba tomando el pelo porque presiento a los humanos escondidos más allá de esa montaña es lo que trataba de decirte es un momento refunfuño Mark a lo largo de los últimos meses he intentado perfeccionar algunos de los sentidos en teoría propios de los zombies como el de detectar grupos de seres humanos aunque también ayuda a ver una carretera en dirección a una montaña y que desaparezca justo a sus faldas vaya chistoso como siempre señaló Tony caminando hacia donde señalaba su amigo comprobando cómo la carretera desaparecía bruscamente de todas formas no sé si esa aproximación al lado oscuro resultará muy recomendable no te da miedo deshumanizarte en el proceso confío en que no espero que no haya ningún efecto secundario de momento no he sentido nada en ese aspecto y en cuanto a tus sentimientos preguntó Tony sin dejar de caminar y recordando algunos episodios sucedidos tiempo atrás durante su estancia en áfrica siguen estando ahí se te han desarrollado algunos no sé como la rabia no lo sé es algo complicado de comparar sea como sea será por un bien mayor por simple curiosidad cómo lo haces para desarrollarlos preguntó Tony es difícil de entender puedes pasarte días y días sin ver ningún proceso pero luego de repente notas un leve movimiento y ese es el comienzo ¿y qué se siente? de momento casi nada en este caso es como una forma de percepción extrasensorial muy extraña la verdad es que hasta hace unos minutos no estaba seguro de estar persiguiendo fantasmas de si caminaba hacia nada de verdad que estamos condenados a la extensión dijo Tony ya comienzas a hablar como yo amigo mío si son capaces de presentirnos no tendremos la más mínima posibilidad no habrá lugar en el que podamos escondernos de esas abandijas continuó Tony abatido a menos que hagábemos antes con ellos con algún tipo de arma biológica o lo que sea ¿crees que tenemos alguna posibilidad acaso Mark? casi ninguna es algo que muchos han intentado antes de que yo durante décadas a nuestro favor solo juega nuestra experiencia de campo conocerlos mejor que nadie aunque será complicado dar con algo que los extermine a ellos pero a lo que seamos inmunes tú y yo bueno ¿y ahora qué? preguntó Tony mientras llegaban hasta la parte de la carretera que se perdía bajo la montaña no tengo ni la más remota idea amigo no parece que haya un timbre respondió Mark satírico la carretera se interna en el interior de la propia cordillera y desaparece Mark no tuvo la oportunidad de continuar en apenas unos segundos todo lo que les rodeaba comenzó a temblar capítulo 27 un estruendoso ruido que retumbaba por toda la zona comenzó a surgir del interior de la montaña que parecía resquebrajarse ¿qué sucede un terremoto? preguntó Tony mientras veía algunas rocas caer desde la parte alta de la montaña no nada de eso creo que nos están indicando el camino con pesadez y lentitud una enorme puerta camuflada y remozada con piedras empezó a abrirse por el chirrero de los resortes daba la sensación de llevar años sin ponerse en funcionamiento ¿crees que es? Tony no podía apartar la mirada de la montaña ¿sí? la entrada de utopía respondió Mark impresionado entonces eso significa que nos están observando elemental mi querido amigo señaló Mark que se dirigió hacia la puerta no me puedo creer que quisieras entrar llevamos meses buscando esta ciudad no veo otra opción ¿o sí? y sin meter palabra se encaminó al interior del túnel en el que reinaba la más completa oscuridad y el más absoluto de los silencios espera ¿estás seguro de lo que haces? no se ve nada allá adentro dijo Tony asomando la cabeza cuando comenzaba a perder ya de vista a su amigo ¿podrías caer por algún agujero sin fondo o darte de bruces con... de nuevo la casualidad parecía aliada con la idea de interrumpir y dejar sus frases a medias poco a poco ambos lados del túnel comenzaron a encenderse pequeñas bombillas rojas iluminando el camino la intensidad de las luces era muy débil suficiente solo para mostrarles el camino el túnel por el que transcurría la carretera continuaba en línea recta hasta perderse de vista numerosos cascotes que cubrían la calzada convirtiéndola en inútil para ser empleada por vehículos de locomoción que no fueron una simple moto resultaba obvio que hacía tiempo que nadie la transitaba ahí tienes tu luz estimado amigo ¿alguna otra petición? bromeó Mark yo de ti me daría prisa la puerta está comenzando a cerrarse y no sé si nuestros anfitriones estarán dispuestos a invertir de nuevo la energía necesaria para levantarla de nuevo Tony dudó unos segundos aunque tras comprobar que la puerta comenzaba a descender con lentitud decidió acompañar a su amigo hasta el interior del túnel hace demasiado frío allá afuera argumentó mientras entraba está todo en muy mal estado reflexionó Mark preocupado al pasar por encima de una enorme piedra caída sobre el asfalto imagino que tras decidir desconectar el exterior dejaron de lado el mantenimiento de la carretera Mark miraba a un lado y a otro mientras caminaba esquivando y pasando sobre las piedras aunque abandonado aquel lugar parecía haber escocido construido a conciencia por un momento como se podía apreciar por los enormes pilares que sujetaban el techo me siento observado amigo protestó Tony puedes apostar a que sí dijo Mark señalando la discreción de una cámara situada en el techo aunque algunas están rotas otras siguen en funcionamiento fíjate en el piloto rojo que parpadeó en aquella tras caminar media hora alcanzaron una segunda puerta que permanecía abierta esperando a que pasaran veo que toda precaución es poca dijo Tony no está mal observó Mark asombrado mientras veía la amplia puerta asomar por el techo dudó que el disparo de un tanque pudiera con ella es recio nunca había visto nada igual ¿cuánto debe de quedarnos para llegar? ya me parece extraño que no hubieras protestado durante la última media hora dijo Mark pues no tengo ni la más remota idea pero lo cierto es que estamos mejor aquí caminando sin pasar frío y sin zombies a ti lo que te pasa es que estás deseando llegar para echar mano de los laboratorios de esa gente touché sonrió Mark de nuevo capítulo 28 Mark calculaba que debían llevar casi dos horas caminando habían pasado por debajo de otra enorme puerta blindada rodeada de hormigón y seguían sin atisbar el menor signo de vida ¿quedará mucho? preguntó por sexta vez Tony aunque su amigo no le había contestado en las dos últimas ocasiones comienzo a pensar que se trata de una enorme tomadura de pelo el silencio es que envolvía el lugar y la falta de cualquier signo de vida hizo plantearse a Mark la posibilidad de que aquel sitio pudiera estar abandonado solo le hacía dudar la apertura de la entrada aunque comenzaba a pensar que pudiera haberse abierto por culpa de algún sensor que hubiera reaccionado ante su proximidad Mark estaba a punto de responder a su amigo cuando elevó la cabeza y vio algo de movimiento al fondo del túnel creo que podrías preguntárselo directamente a ellos suspiró Mark señalando al frente parece ser que este lugar no está tan abandonado como creías motivados ante el encuentro de los creadores de aquel lugar aceleraron el paso y en apenas unos minutos llegaron hasta el final de aquel último tramo del túnel hola dijo Mark cuando estuvo apenas unos metros del grupo de personas que parecían esperarlos venimos del exterior Mark reflexionó sobre la tontería que acababa de decir dándose cuenta de que iniciarían una conversación con extraños la cual no era una de sus habilidades a pesar de las muchas veces que había tenido que hacerlo a lo largo de los últimos años de todas formas aquel grupo de cinco personas que desaguardaban vestidas con túnicas grises eran los extraños más particulares que había visto desde hacía mucho tiempo delgados escasos de pelo y con caras más bien demacaradas sus rostros mantenían una sonrisa que intentaba ser cordial pero que resultaba inquietante el tono mortecino y pálido de su piel tampoco era agradable sobre todo por las manchas amarillentas que parecían estar de aquí y allá los hemos visto entrar por los monitores dijo uno de los miembros del comité de bienvenida en perfecto inglés aunque con un claro acento alemán les hemos abierto la puerta de acceso principal y accionado las luces del túnel aunque por desgracia el pequeño del sistema de comunicación hace años que dejó de funcionar nos ha sido imposible comunicarnos con ustedes a pesar de que intentamos mandarles mensajes en morse a través del parpadeo de las luces rojas de los monitores y del suelo yo me llamo Karra Demetcher añadió extendiéndose una huesuda mano y estos son mis compañeros Gatman Rosbone Jean Lenn y Paul Grist Tony fue extendiendo la mano uno a uno con una sonrisa tan falsa como la de sus interlocutores quienes tampoco parecían fiarse mucho de ellos ¿y qué les trae hasta nuestro recóndito hogar? preguntó Rosbone no es frecuente coincidir con viajeros extraviados por estos lares y menos desde que todo se encuentra conquistado por nuevos zombies añadió una optimista dijo el francés Jean Lenn imagino que es el resultado de haber logrado sobrevivir todo este tiempo a las atrocidades del exterior créame admiro tanto su tenacidad como su fortuna aunque su proeza me provoca cierta inquietud incluso una desconcertante desconfianza ¿tú siempre tan directo? dijo Rosbone no entiendo a su compañero nos hemos encontrado con muy poca gente a lo largo de las últimas semanas matizó Mark imagino que nuestros amplios conocimientos sobre zombies nos han permitido evitarlos hemos procurado llamar poco la atención y mantenernos con un perfil bajo añadió Tony acompáñenos hasta la ciudad está después de este busque dijo Carl que era el que parecía llevar la buscandante Mark no perdió detalle de cuanto veía desde la particular manera de caminar que tenían aquellas personas que casi parecían arrastrar los pies bajo las túnicas que descubrían al peculiar y algo desagradable olor que desprendían aunque lo que más le llamaba la atención era la agradable temperatura de aquel valle debían de estar a unos 20 grados centígrados lo que contrastaba con el frío del exterior donde ya había nevado en alguna que otra ocasión a lo largo de los últimos días estaba a punto de preguntarle a Carl por este punto cuando elevó la cabeza y entonces lo vio capítulo 29 la boca de Mark se abrió de par en par al observar la colosal cúpula de cristal que cubría sus cabezas ya la ha visto sonrió Carl satisfecho lo sé no importa lo que exprese es portentosa incluso faranoica me atrevería a decir pero como como es posible esto volvuceó Mark sin creerse lo que estaba viendo no resulta una labor sencilla encontrar a las personas capaces de proyectar semejante milagro de la ingeniería respondió Carl pero todo es posible con dinero y lo era hoy en día sirve de bien poco es enorme inmensa consiguió decir por fin Tony alzando la cabeza creemos que se puede ver desde el espacio o al menos eso nos gusta pensar nunca hemos tenido la ocasión de comprobarlo señaló Carl contrariado esa condenada plaga de Sovis lo impidió ya tenemos la lanzadera preparada y todo pero el peso la tensión que ha de soportar la estructura siguió diciendo Mark admirado y sin escuchar a Carl si existe la posibilidad de cubrir un estadio pero entonces ¿por qué no esta discreta zona interior? apuntó Carl mientras caminaba por el sendero que había a los pies de la arboleda todo comenzó como una broma infantil como una apuesta entre dos de los fundadores se podría decir que uno de ellos no soportaba demasiado bien las inclemencias del tiempo y decidió controlarlos recuerdo las risas de los italianos cuando comenzamos dijo John Lane de esta manera obtuvimos un aislamiento mayor del exterior añadió Capman sin mirar a nadie a la cara el encierro completo que todos ansiábamos claro que no estábamos libres de perturbaciones ocasionales que alteraban nuestra ansiada quietud Capman por favor dijo Carl con tono reprobatorio no es el momento siempre temes los momentos todos te resultan inadecuados replicó Capman nadie nos apoyó y se reían de nuestra supuesta ínfulas de grandeza y seguirían empecinados de no ser por ese castigo que ellos mismos han buscado Carl aceleró un poco el paso e instó a Mark a hacer lo propio para evitar seguir escuchando los comentarios de Capman el aislacionismo con respecto al exterior no ha convencido a todos por igual justificó Capman las opciones uranjas más extremas han estado a punto de provocar una verdadera guerra civil guerra civil preguntó Mark suena algo demasiado extremo no no me malinterprete me expreso metafóricamente me refiero a nuestros debates internos ante la posibilidad de acoger a refugiados ustedes son los primeros en entrar desde hace mucho tiempo desde que todo esto se terminó sellando convirtiendo este lugar en un búnker a prueba de cualquier intruso al escuchar aquella última frase Mark no pudo evitar dejar escapar una sonrisa escéptica de su boca que no pasó desapercibida a los ojos de Carl si lo se atrevidas palabras las que pronunció pero le aseguro que no somos tan arrogantes como para creer que hemos logrado crear el único refugio a prueba de zombies sobre la faz de la tierra pero contamos con la ME la medida extrema el túnel por el que han pasado consta de varias compuertas que pueden bajarse y cerrar el lugar por completo aislándonos más todavía y en caso extremo el sistema de la ME volaría por completo el túnel arrojando toneladas y toneladas de montaña sobre el asfalto por el que han pasado dígame cómo podrían penetrar lo impenetrable esperemos no tener que tomar nunca esa medida Mark reflexionó sobre aquellas palabras intentando buscar un punto débil en el argumento aunque aquel lugar parecía de verdad la prueba de zombies sumergido estaba en esos pensamientos cuando vio cómo la arboleda se iba despejando para dar paso a lo que eran las afueras de utopía adelante no sean tímidos Garro invitó a los recién llegados a penetrar en la ciudad el lugar resultaba de lo más particular marcado por las curiosas estructuras de los edificios compuestos en general por grandes torres blancas rematadas con pequeñas cúpulas puntiagudas y grandes ventanales de cristal no me esperaba algo así ¿y qué esperaba preguntó Capman bruscamente? me imaginaba edificios más bajos aquellas mansiones rodeadas por grandes jardines demasiado vulgar para nosotros fanfarro reunió Capman sí ya lo imagino han preferido organizar aquí su olimpo particular dijo Mark sin poder evitar cierto tono de reprobación aunque encuentro poco efectivas ese tipo de estructuras debieron causar un gran revuelo en los medios de comunicación de la época hicimos cuando estuvo en nuestras manos lo mejor que pudimos para mantener la máxima privacidad posible confesó Jean Lane controlábamos gran parte de los medios de comunicación y lo último que queríamos era hacer el foco de atención de los demás ahora ya da igual contarlo confesó Carl para construir este lugar hizo falta el apoyo de mucha gente políticos y gobernantes que nos consentieron una autonomía propia y un gobierno local en el que constituimos nuestras propias leyes y normas sociales durante mucho tiempo todo funcionó a la perfección recordó Jean Lane mientras caminaba por la ciudad las familias fundadoras fuimos los encargados de autorizar o desaprobar a los nuevos miembros que durante el primer año fueron aumentando un gran número reques árabes lo mejor de la nobleza y las casas reales europeas multimillonarios de todos los lugares del mundo siempre fuimos muy selectivos y eso hizo que estuviéramos libres de indeseables y que el cuerpo de seguridad contratado casi no fuera necesario en el interior de la montaña se limitaba a mantener limpio el perímetro de utopía Mark escuchaba con atención aquella parte de la historia oculta de Europa cuando se percató de un detalle que le había pasado desapercibido observando las altas torres y escuchando el relato de Jean Lane capítulo 30 fue al bajar la vista hasta la base de las torres cuando se dio cuenta dondequiera que mirara había gente tirada por el suelo tumbada durmiendo en la calzada desvestida y con la ropa raída por si fuera poco la suciedad lo inundaba todo y un mal olor general hacía que el aire restaultara bastante desagradable ¿qué sucede con ellos? preguntó Mark al contemplar el paisaje consciente de que algo no iba bien son zánganos que no quieren trabajar respondió con indignación Capman verdaderos desechos de la sociedad que malviven por nuestras otroras calles deberían de ser expulsados de este lugar ¿echar o no echar? he ahí el dilema añadió el británico Paul Grist ante la explicación de su compañero es el gran debate moral que hemos tenido a lo largo de los últimos años durante los cuales nuestra utópica sociedad se ha ido resquebrajando poco a poco hay que deportarlos y condenarlos a una muerte segura o permitir que sigan ensuciando nuestras calles y nuestras vistas con su presencia son desechos de la sociedad sanguijuelas consagradas a sobernos la sangre siguió Capman una caterva de remolas inútiles Mark seguía sin comprender nada pero prefería permanecer en silencio ante aquel delicado tema las altas torres blancas vistas ahora de cerca estaban en franca decadencia y necesitaban una buena reforma y eso era algo preocupante si un neófito como él era capaz de apreciarlo son nuestros antiguos sirvientes dijo por fin Carl la gente dedicada al servicio que se trasladó junto a sus familias hasta este lugar tras cortarse la comunicación con el exterior el quebranto social resultó importante mucha gente comenzó a caer en una profunda depresión encontrar sus vidas carentes de sentido ¿para qué trabajar en un lugar donde el dinero había dejado de tener valor? ¿no se les permitió salir acaso? preguntó Mark sin perder detalle por supuesto pero casi nadie lo hizo respondió Carl ¿escapar a un mundo sumido en la derrota y conquistado de nuevo por los muertos? por no hablar de vivir confinado tanto tiempo sin contacto con el exterior acabó formando una mentalidad cercana a logorafobia al principio durante los primeros meses todo continuó igual la gente incluso dio gracias por poder vivir en un lugar salvo de aquellas criaturas pero poco a poco fueron pareciendo disidentes que cuestionaban el modelo social ¿por qué trabajar para una minoría que lo único que te podía ofrecer era un dinero carente de valor? bien mirado tenía en su punto de razón observó Tony trabajar por un sustento y un lugar donde vivir suena más bien como una forma de esclavitud encubierta una forma de vagancia es lo que era dijo Kapan ninguno de nosotros obligó a nadie a quedarse en utopía el caso psiquió Karl es que las revueltas sociales se fueron sucediendo incrementando con el paso de las semanas hasta hacerse imposible la convivencia y provocarse la ruptura actual en la que parte de la sociedad trabaja y la otra parte no como todos esos desarrapados que ven tirados por la calle añadió Kapan ¿y qué sucedió exactamente? preguntó Mark todo parecía encaminado a una guerra civil respondió Karl anticipándose a Kapan de acabar en una verdadera carnicería pero tuvimos la fortuna de convencer al cuerpo de seguridad que tomara partido por nuestro bando y frenar así la rebelión el poder de las armas murmuró Tony de manera que solo Mark pudiera escucharlo no pudimos hacer nada para motivar a los disidentes más extremistas para que retomaran sus tareas continuó Karl no se les podía obligar por la fuerza lo que abrió un agrio debate sobre qué hacer con ellos el consejo continuó dividido y llevamos bastante tiempo atorados en un embate técnico ¿utopía? yo más bien llamaría este lugar porquería soltó Tony sin poder evitar ¿cómo oponen siquiera plantearse enviar a una muerte segura a aquellos que no quieran vivir esclavizados bajo su cúpula? Mark estaba apuntando a intervenir en un intento de calmar a los ánimos cuando Karl tomó la palabra adelantándose solamente por fracciones de segundo se puede plantear del modo que se desee pero es nuestro hogar y son nuestras normas y deberíamos acoger solo a quienes queramos y sean útiles argumentó mirando con cierta acritud a Mark quien parecía recibir siempre las culpas de cuanto sucedía este lugar lo construimos nosotros invirtiendo el dinero conseguido con nuestros esfuerzos hemos de velar por el bienestar global gobernar a una masa de iletrados carentes de recursos intelectuales para hacer otra cosa que trabajos de campo y les aseguro una cosa caballeros gobernar no es sencillo llámelo como quiera añadió Tony esclavitud dictadura que a mí me seguirá pareciendo igual de mal nadie dijo nada se estableció un silencio tan incómodo intenso que casi se podía tocar con los dedos fue de nuevo Carl quien intervino desviando el tema de conversación me temo que el debate moral acaba aquí ante nosotros se alza la torre azul que ha sido habilitada para su bien merecido descanso ya tendremos ocasión de seguir la discusión más adelante aunque preferiría derivarse de temas menos conflictivos Mark asintió con la cabeza deseando con todas sus fuerzas que su amigo no dijera nada que pudiera complicar las cosas bueno me parece una excelente idea acabo diciendo aquí tienen las llaves dijo Carl visiblemente satisfecho y una recomendación es conveniente cerrar una vez adentro en las circunstancias actuales no podemos garantizar su seguridad en cuanto desaparezca el sol mañana vendremos y pondremos desayuno en la mesa para poder seguir con nuestra plática en la mesa luna la en la mesa en la mesa importante en la mesa al